Esto es lo que estamos viviendo los vecinos de Cocorí, Villas, El Ángel. Es inclinante la cantidad de humo que ha pasado durante dos días. Que ya han venido tres veces los bomberos y no han podido pagarlo. Es demasiado el humo, ahorita están tratando de pagarlo. Un botadero de basura clandestino. Vean el humo negro que sale. Ese humo negro lo hemos tragado todos los vecinos. Es indignante el montón de humo que ha estado saliendo. Ahorita están tratando de pagarlo con una maquinaria. Porque les dijimos que íbamos a llamar a la municipalidad. Y eso es un botadero de basura clandestino. Los olores que salen de ahí cuando llueve son fatales. De esta manera, los vecinos del sector de Villas, El Ángel, en la comunidad de Lomas de Cocorí, en Pérez Teledón, denunciaron estos hechos. Dicen estar cansados de la situación, pues afirman que en una propiedad privada hay una especie de basurero clandestino. Y tras de eso se queman los desechos. Ellos temen que el fuego se propague hacia sus casas también. Y sumado a ello, ya se registran problemas respiratorios. Por esa razón, en SN, sus noticias, consultamos al proceso de gestión ambiental de la municipalidad. ¿Qué pasa en esos casos? Según indicaron los vecinos, tienen que presentar la denuncia ante los tribunales de justicia. Y también deben ir a este departamento para que den el seguimiento respectivo. Bueno, agradecerle a los vecinos que están tomando cartas en el asunto. Realmente es de desconocimiento a nosotros que eso está pasando. Más si es un área municipal, es preocupante, ¿verdad? O aunque sea privada, es preocupante porque, de acuerdo a la ley, es prohibido quemar la basura. Y prohibido también tirarla en áreas verdes, en áreas que no son las adecuadas para depositar, hacerle una disposición final a la basura, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros les recomendamos a los vecinos que por favor se acerquen, ya sea a los tribunales, a poner la denuncia o a esta oficina o a la oficina de gestión ambiental, para enterarnos de lo que está pasando. Porque si son recolectores privados, se supone que ellos cobran una cuota y que tienen que depositarla en la planta de transferencia, ¿verdad? No es totalmente prohibido depositar la basura en otras partes, ¿verdad? En ese caso, el Ministerio de Salud y la municipalidad y los tribunales son los que tomarían cartas en el asunto. Además, motivaron a los vecinos a seguir denunciando este tipo de actos. Pues sí, bueno, realmente, a mí es de felicitar a los vecinos que se dan la oportunidad de decir quiénes son. Entonces, si pueden tomar un número de placas, fotografías o decirnos quiénes son, cuáles son los recolectores privados, será bienvenida la información. Y el asunto es el miedo, ¿verdad? Que ese fuego se pueda expandir y es la contaminación ambiental. Exactamente, porque se están quemando plásticos y cosas que no deben quemarse. Se está contaminando el ambiente y a consecuencia de eso las enfermedades que traen nosotros y también el ambiente en sí. Y entonces, para eso está toda la regulación y es totalmente prohibido. Este tipo de situaciones serán investigadas porque ya en la municipalidad registran este tipo de actos no solo en Lomas de Cocorí, sino que también en otras localidades.